En este video rescatamos mis autos del desguace donde estuvieron a punto de ser destruidos luego de que la policía los encautó. Pero aunque los recuperamos, esos autos ya son demasiado conocidos, así que hoy le voy a dar la oportunidad a un proyecto nuevo. Decidí adquirir un Toyota Supra MK5 para modificarlo poco a poco y convertirlo en el mejor Toyota Supra de la historia. Así que si quieren ver el proceso con este Toyota Supra, sigan viendo. Ok, estamos aquí. Sí, afortunadamente sobrevivimos a ese atentado que hicimos al deshuesadero para recuperar nuestros autos. Pero para nadie es un misterio que esos autos ahora mismo tienen que estar en el ojo del huracán. Por lo tanto, hay que hacer una transformación antes de salir a la calle en ello. Pero hacer una transformación a todos esos carros, ustedes saben que toma mucho tiempo. Por eso hoy decidí darle la oportunidad a un proyecto nuevo y por eso estoy aquí en mi taller. Porque el proyecto que les quiero mostrar está aquí dentro, ready para que le hagamos unas cuantas modificaciones porque todavía está como viene de fábrica. Y aún estando como viene de fábrica, ese carro es una pampara prendida, como decimos los dominicanos. Yo se lo voy a enseñar y quiero darle una vueltecita así como está, sin modificarlo. Y después quiero que le hagamos uno cuantos cambios, por lo menos Stage 1. Más adelante podríamos cambiar el motor, meterle más potencia. Pero con la simple modificación que yo le quiero hacer, podemos subirle muchísimo caballo de fuerza al carro. Y ponerlo mucho más bonito porque también le quiero cambiar la estética. Miren para acá. Esta es la cosita que nosotros tenemos. Toyota Supra MK5. Con un white body personalizado. O sea, este carro yo lo compré con ese frente personalizado, ese alerón personalizado. Y los laterales no vienen así de fábrica. Todo eso es custom. Pero eso no quiere decir que esté tuneado. Esos son cambios estéticos que siquiera están como deberían. Porque a ese carro le queda otro color. Me llegó una pintura nueva que estoy pensando dársela a todos mis autos para que las policías no lo conozcan. Pero primero quiero que ustedes la vean en este Toyota Supra y me digan si vale la pena que pintemos todos mis autos con ese tipo de pintura. Vamos a encenderlo para que ustedes lo escuchen. Hay muchas personas que son amantes del Toyota Supra MK4. En mi caso, yo me identifico más con el MK4. Me gusta más que este. Pero no podemos quitarle su mérito. Y ojo, como está este MK5 con ese white body. Y cuando yo lo modifique, dependiendo cuál sea el resultado. Puede ser que pase a ser mi favorito de los de Toyota Supra. Vamos a salir para que ustedes lo vean rodando. Y escuchen el motor como viene de fábrica. Vamos a darle un par de aceleroncitos aquí. No me gustan esos aros. Esos rines están feísimos. Pero yo se los cambio, no se preocupen. Ok, vamos a escuchar el motor. Ok, vamos a escuchar el motor. Oh my God. Miren como bota flama. O sea, estando todavía sin modificar. No, este carro es una belleza, gente. Suena demasiado bello. ¿Y qué será cuando lo modifiquemos? ¿Qué será cuando lo modifiquemos? Que le pongamos una tubería de escape personalizada. En realidad estoy sorprendido. No solo con el sonido, sino como se conduce. Algo que me encanta de un vehículo. Si yo puedo tener el control totalmente de lo que estoy haciendo. Es una ventaja grandísima. El carro acelera bien, frena bien. Bueno, le cuesta llegar a más de 250 kilómetros por hora. Pero eso es porque todavía no está modificado. Podemos hacer la prueba del 0 a 100 antes y después de que lo tuneemos. En esta misma calle vamos a aprovechar. Ojalá y no se nos atraviese una señora como en la película. Que siempre que uno anda rápido se la atraviesa un anciano. Espero que ese no sea mi caso. Ok, el semáforo está en rojo. Cuando cambie a verde, vamos a hacer la prueba del 0 a 100. A ver en qué tiempo puede alcanzar 0 a 100 kilómetros por hora. Esa es una prueba que le hacemos casi siempre a todos los proyectos nuevos. Para saber qué tan rápido son antes y después de tunearlo. Nah, pues nos fuimos en rojo, gente. Entonces en 3, 2, 1... Bien, es rápido. Es rápido. Así, sin tunear, es rápido. No sé si sea posible superar esa velocidad con un simple Stage 1. O sea, con modificaciones, pero simples. Sin cambiar el motor. Vamos a hacer la última prueba que es el 0 a 200. Y ya con ese dato culminamos y podemos ya modificarlo. 3, 2, 1... Ok, ok, ok. Le costó un poquito más. Le costó un poquito más, pero para eso mismo es que lo vamos a modificar. Para que no le cueste tanto. Ojito, no se fijen solo en la velocidad. Me interesa que presten atención en la estética del carro. O sea, cómo se ve. Porque el cambio más grande que quiero darle no es solo a nivel de velocidad. Sino que estéticamente el carro se vea distinto. Que sea una pampara prendida. Que por donde este Supra cruce, digan el hueso, ahí va un Supra. Y no cualquier Supra. Un señor Supra. Así que fíjense en los detalles del carrito como está ahora. Que en realidad no está nada llamativo. Aparte del body kit no tiene casi nada. O sea, un carro sencillo negro con unos rines feísimos. Y nada del otro mundo. Pero lo importante es que yo tengo un taller. Y eso va a cambiar ahora mi mito. Yo sé que el proceso que le voy a hacer a este Supra les va a encantar. Porque le voy a hacer un trabajo bien hecho en caoba. Para ustedes va a ser un segundo. Pero a mí me va a tomar un tiempecito. Ponelo como yo quiero. Así que vamos a esto. Vamos a meter mano. Una hora después. Ok, ok. Yo le dije que iba a hacer algo rápido para ustedes. A mí me tomó un buen rato modificando. Buscando ver cuál era la pintura específica que le quedaba a ese carro. Y tengo para decirle que ya el carro está ready. Se encuentra justo aquí. Justo ahí. Sí, ahí es donde está mi dedo. Y si ustedes están preparados para ver esa cosita. Entonces no perdamos ni un segundo más. Vamos a verlo. No, no quiero. No, no quiero darle. Yo sé que le va a encantar. Le voy a enseñar primero un pedacito. Miren esa equinita ahí. Miren esa equinita donde se va viendo poco a poco. Miren. Esta es la cosita que tenemos ahora. Para nada se parece al Supra que nosotros teníamos antes de modificarlo. Gente, miren ese color. A este tipo de pintura me refiero que cambia de color dependiendo el ángulo en el que tú lo veas. Desde allá adelante se ve como un morado. Y miren desde aquí atrás cómo se ve. Más oscuro. Y segundo estaba moviendo, el carro va cogiendo su color. Ese tipo de pintura pienso ponerle a cada uno de mis proyectos porque la policía ya lo conoce con el color que tienen. Y miren esos detalles en verde, en los retrovisores y en las luces del frente. No, no, no puede ser. Yo mismo no me creo el resultado, gente. Yo mismo no me lo creo. Y eso no fue todo. Miren qué más le pusimos al carro. Le pusimos flama y le pusimos nitro. Y también le hicimos un trabajito en la moflería. O sea, en los escapes para que suene diferente. Eso ustedes lo van a escuchar ahora. Vamos a esto porque estoy loco por chequear cómo se mira este color. Qué daño, gente. Ya lo entrenamos. No, no le pasó nada. Yo soy un buen pintor. Esa pintura es resistente. Estoy loco por ver el color en la luz del sol. No way. Gente, esto debería ser prohibido. Demasiada belleza. Miren cómo ese color va cambiando según uno lo ve de un ángulo diferente. No puede ser. Y cuando íbamos saliendo, ustedes más o menos escucharon un poquito la moflería. Pero presten atención al sonidito. Digamos que este no es el carro más potente, obviamente, de mi garaje. Tenemos vehículos más potentes como la camioneta de 3.800 caballos de fuerza. Pero sí yo puedo decir a confianza que este es el más bonito. Sin importar cuál sea el resultado de la velocidad después del tuneo. Sin duda yo voy a seguir utilizando este vehículo. Probablemente más que cualquier otro. Porque es demasiado bello, gente. Vean eso en el sol. Miren cómo ese color cambia y se ve con un brillo que yo nunca había visto un auto tan bello. Pero bien, vamos a lo que vinimos. Donde mismo hicimos la prueba antes de tunearlo. Quiero hacer la prueba primero del 0 a 100, obviamente. Y después la prueba del 0 a 200. Y también la velocidad máxima. Así que vamos allá. La cuenta de 3, 2, 1. ¿What the fuck? Loco, pero es que fue que yo le hice este carro. Yo nada más le puse un ching de nitro. Le puse una moflería y le reprogramé la computadora. ¿Cómo con esas modificaciones tan simples? Este carro acelera tan rápido. No puede ser. Tengo que hacerlo de nuevo. Ese 0 a 100 fue tan rápido que yo creo que ni al cronómetro le dio tiempo de activarse. Vamos a hacer dos pruebas. 0 a 100 y 0 a 200, pero la dos en una. Vamos ahí. Vamos a acelerar. Cuando llegue a 100, tomamos el tiempo. Y seguimos. Cuando llegue a 200, tomamos el tiempo también. Y así hacemos dos pruebas en una. En 3, 2, 1, 100, 200, 300, no sé cuánto. Y me paré porque tengo miedo. Cuidado si a mí me engañaron. El motor que tiene este carro está forjado porque yo no me percaté de eso. El motor yo lo vi, pero no me percaté en revisar si tenía modificaciones. A mí me lo vendieron como que no estaba modificado, pero creo que me mintieron. Yo estoy ansioso. Vamos a darle un acelerón en este highway porque en realidad quiero saber cuál es la velocidad punta de este carro. Porque eso está raro. Eso está extraño. Vamos a acelerarlo. A ver a qué velocidad alcanza. 300. 350 parece. Déjenme frenar un poquito por aquí. 370. ¿Y estos motores? No, no, no. Ay, maté uno, loco. Maté un motorita. No puede ser. Güey, esa arma, güey. Tranquilo. ¿Y esa pitola? ¿Me están disparando? Me están disparando porque chocó un compañero, pero no era mi intención. Yo no quería chocar. ¿Y eso? ¿Y esa moto siguiéndome? Ay, Dios mío, gente. Nos metimos en un problema. Mira tú esas motos como vienen detrás de mí. Pero espérate, esas motos no corren. Ellos no me van a alcanzar. No, estamos chiles. No, no, no. Ellos no me agarran. Ellos no me agarran. ¿Qué no me agarran? ¿Qué? Güey, pero en realidad eso no fue mi culpa. Yo no quería chocarlo. Yo no quería chocarlo. Güey, tengo que frenar. Ok, siguieron derecho. Ok, ok. Siguieron derecho. Me voy a parar por aquí detrás. Si vienen, se van a morir. Si vienen, se van a joder. Güey. Güey. ¿Qué va a ser? Cuidado. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Güey, espérate, espérate. Güey, güey, güey. Tranquilo. Tranquilo. Páralo a ir. ¿Qué es lo que? Suelta la pistola. Suelta la pistola. Güey, tranquilo, tranquilo. Suelta la pistola. Tranquilo, tranquilo. Pero suelta. Pero ese hombre lucha libre. ¿Qué es lo que él dice? Yo la había guardado. Vamos a hablar. Vamos a hablar. No era mi intención chocarlo. Ustedes lo saben. Es un autopista. Ustedes venían cubriéndola entera. No fue mi intención. Güey, pero guarden esa pistola. No hay que hacerlo así. Yo disparé porque ustedes son muchos. Y me estaban disparando. Güey, no dispare. No dispare. Ven acá. Pero este no fue que yo choqué. ¿Cómo vamos a resolver todo? No. Tú eres que sabes cómo lo vamos a resolver, brother. Pero mi intención no era chocarlo a ustedes. En realidad yo nunca lo había visto a ustedes por esta ciudad. Güey, tranquilo. Güey, tranquilo. Vamos a terminar. Güey, no me mates. Vamos a resolver. En realidad esa moto de ustedes tan dura. Esa moto corren. Yo no la había visto, ¿no? Yo nunca la había visto a ustedes en esta ciudad. Y en realidad esas motos corren. Pues yo no sé cómo ustedes me alcanzaron. De repente. Ustedes están lejos. Y veo. ¡Fuah! Miro para atrás. Y ya están aquí conmigo. O sea, que esas motos son rápidas. Ellos eran amantes de la velocidad. Yo venía probando mi carro. Y ustedes estaban ahí en la carretera. Por eso fue que los choqué. No fue mi intención. Oh, entonces usted es amante de la velocidad. Entonces usted choca. Y sigue su camino, ¿eh? No, pero es que me encañonaron con una pistola. Hacía usted que lo encañonan. Usted se para para que lo mate. El deber suyo era usted para hacia ahora. Usted le va a ir peor. No, no. Pero suelte. Me vamos a hablar por la buena. Yo soy un tigre que entró en negocio. Entro en lo que sea. Pero no me encañonen así, brother. No, porque eso que usted mantiene de la velocidad. Oh, pero usted no está viendo este Toyota Supra. Que está ahí. Es Zapán. Para ese el carro más rápido de esta ciudad. Y eso corre. Ni siquiera. Y eso te da derecho a llevarte a uno. ¿Cómo así? ¿Cómo que si eso corre? ¿Qué usted está preguntando? Eso corre con agua, amigo. Los motores suyos que no corren. En verdad ellos son rápidos. Pero yo venía lentos. Güey, tranquilo. No me encañones. Porque tú me tienes agarrado. Pero tampoco me voy a insultar mi carro. Ese carro cuesta 20 veces lo que cuestan esos motores. Usted no puede hablar de eso. Pero nada más el faro del motor de aquel tigre. Cuesta más que las cuatro. ¿Y qué motores son esos? ¿Qué motores son esos? Pues mire, ellos son rápidos. Pero no salen con mi carro. Oye, el mejor motor este. No hay nadie que lo tenga en el oriente. ¿Cuál? ¿Cuál? Déjame ver. Oye, es el mejor. Enseña, le enseña, el caballero. ¿Cómo así? ¿Es el motor suyo? ¿Es el suyo personal? Oh. Venga acá. Por ese motor. La hora que yo me fijo. Tiene los mismos colores de mi carro y eso. ¿Cómo así? ¿Será su carro? Tiene los mismos colores que el motor mío. ¿Cómo así? ¿Usted tiene tiempo con esa pintura? Claro que sí. La mano equivocada. Vamos a entrar en negocio. Guarden esa arma y vamos a hablar bien. ¿Cómo que vamos a entrar en negocio, caballero? ¿Usted cree que tiene derecho a hacer negocio? Claro. Porque es que no fue mi intención. Fue sin querer que yo lo choqué, caballero. Yo le voy a decir algo. A mí me gusta el carro suyo. ¿Se le puede creer? ¿Le gusta? Estamos viendo. Verdad. A mí me gusta su moto. Mire qué cosita. ¿Y por qué esto no lo resolvemos en la calle? Como siempre, yo resuelvo la cosa. Vamos a resolverlo en la calle. Vamos a resolverlo en una carrera. Yo lo puedo hacer sencillo. Yo confío tanto en mí que yo lo reto a todos ustedes. O sea, a todos ustedes con toda esa moto. Una carrera contra mí. Y si yo gano, me quedo con su moto y cualquier otra que me guste por ahí. Para montar una noviecita que tengo por ahí. Pero usted va a tener que ganarle a toda la moto. A toda la moto. Porque si que sea un compañero mío le gana, usted pierde el carro. Pierdo el carro. Ahora, si yo gano, yo puedo quedarme con esta moto y cualquier otra que yo elija. Usted se queda con mi moto. Sí. Y cualquier otra. Cualquier otra moto. De cualquiera de sus compañeros. Huele aquí al más feo. No, espérate. ¿Cómo que al más feo, caballero? Güey, pero guarden las armas porque ya no estamos entrando en negocio. Ya no vamos a hacer una carrera. Móntense en su moto. Síganme que yo conozco una pista de circuito y vamos a resolver la calle, entonces. ¿Verdad seguro? Claro. Yo espero que usted cumpla con su palabra y yo voy a cumplir con la mía. Si usted me gana, ese carro es suyo. Le pertenece. Vámonos. Mira cómo lo abollaron, bro. Yo espero que ustedes, cuando yo le gane, me resuelvan eso también. Me paguen lo de la pintura. Gente, la cosa no siempre se tiene que resolver con violencia. Tú ves, ya yo los reté a una carrera. En realidad, no sé si fue la mejor decisión porque esas motos son rápidas. Pero este carro en realidad no iba a su máxima velocidad cuando ellos me alcanzaron. Pero todavía sí, yo no conozco esa moto porque nunca me he montado en una. Nunca había visto a esa gente. No sé quiénes son. Pero confío en mis habilidades como piloto y confío en mi Toyota Supra. Así que yo los reté a una carrerita. Esta carrerita es de circuito, no es en el puente, es en la calle. O sea, que ellos también deben tener destreza a la hora de coger curva. Y esperemos en Dios que yo no pierda. Porque si perdemos, este carrito apenas tiene horas con nosotros. Y en horas se quedaría porque le pertenecería a ellos ya. Ok, vengan, vengan. Acomódense por aquí, miren. Ok, miren, la carrera empieza desde aquí. Como ustedes andan en motos rápidos, imagino que tienen una tablet de carrera. Así que saquen su tablet de carrera. Y miren el GPS porque ya esta pista es reconocida. Ok, gente. Esta es la tableta de la que yo le estaba hablando. Y este es el circuito. Vamos allá. Pónganse en posición. Ok, empezamos en 5, 4, 3, 2. Vámonos. Ok, se quedaron atrás. No, 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 no. No, cometí un error. Cometí un error. Vean acá, pero esto está mal puesto, loco. No. No sean tramposos, bro. Pero ¿por qué ellos me chocan? Ok, ok. No, no, es por aquí, es por aquí. Cogí mal, cogí mal. Esta es la ubicación, es por aquí. Ok, aquí giramos a la izquierda. Oh my God, pero él viene ahí detrás de mí. Viene cerquita. Él viene cerquita y los demás chocaron. O sea, nada más queda él y otro compañero. Ok, vienen atrás todos, vienen atrás todos. Vienen ahí cerca, gente. Estamos muy cerca. Ups, choqué uno. Lo siento, lo siento. No fue mi culpa. Y eso es un problema de ustedes. No sean tramposos, bro. Pero ¿por qué ellos me chocan? Ok, ok, lo dejé un poco atrás. Pero ahí vienen todos. O sea, ahí vienen toditos rapidísimos. Ya me di cuenta, en las curvas yo les saco ventaja. Como tienen un auto, el auto dobla las curvas más rápido. Pero en las rectas ellos me alcanzan de una vez. Por ejemplo, por aquí yo tengo que estar bien alejado de ellos. Sí, mira, no lo veo ni siquiera en el retrovisor. Pero en el momento que hay una recta, ellos se me pegan de una vez. La moto que está más cerca de mí es la moto morada. O sea, la que se parece a mi auto. Esa es la que yo quiero. Sí, míralo ahí. Él es el primero. Él es el primero de su equipo. O sea, que eso es buena señal. Esa moto es rápida. No, no vienen ahí cerca. No puedo desconcentrarme. No puedo desconcentrarme de ninguna forma. Ok, aquí hay una recta. Aquí es probable que se me acerque mucho. En esta recta es probable que se me acerque. Porque aquí esa moto corre muchísimo. Sí, pero ahí viene cerca. Viene cerca, gente. Viene cerca. Viene cerca. Lo escucho. Ahí está detrás de mí. Ay, Dios mío. Vámonos, vámonos. Gente, esta carrera se está casi terminando. Ok, seguimos por aquí a la derecha. Dejé de escucharlo. O no, lo escucho. Ahí vienen toditos. Oh, my God. Estas motos son rápidas. Esas motos son rápidas. Porque cualquier auto ya yo lo hubiese dejado botado. Gente, ellos vienen rápido. Vienen rápido detrás de mí. No puede ser. No puede ser. Me están bloqueando. Me están bloqueando. Y la meten aquí, gente. No, me están bloqueando. Me están bloqueando. Loco, no. Él llegó primero. No puede ser. No puede ser, bro. No. Wey, me hicieron trampa, bro. Eso no se vale. Eso no se vale. Eso no se vale. La meten aquí. Pero ustedes en esa curva se me metieron alante. Y se pusieron de acuerdo, parece. Pásalo en el final. Wey, tranquilo. No me apunte. Tranquilo. Bro, tu gente. ¿Qué hay que hacer? Dame la llave del vehículo. Ya usted perdió. Tu gente me hizo trampa, brother. Así que me van a bregar entonces. Claro que sí. Loco, ellos me bloquearon. Y yo para no chocar lo frené. Porque yo podía chocar lo. Oiga, entreguenos la llave del vehículo. Ok. No hay problema. Así me gusta la cosa. Venga, coja la llave. El vehículo es suyo. No hay problema. Ten. Tú vas. Déjame montarme en nuestro nuevo carro. No hay problema. Suba. Suba. Seguido que tiene la llave. La llave está ahí dentro. No hay problema. Llévalo para todo. Para verlo. No hay problema. Mire, caballero. Escúcheme, escúcheme. Me parece antes de usted irse. Antes de usted irse. ¿Usted confía en su moto? Pero la moto es en nuestro corazón, caballero. Así. No, no. Pero que no puede ser. Mi vehículo, yo no puedo dejar que se pierda así. En realidad, ustedes me hicieron trampa. Y usted está claro de eso. ¿Usted quiere seguir perdiendo más cosas? No, seguir perdiendo más cosas no. En realidad, eso fue una carrera clandestina en la calle. No hay problema. Yo conozco un lugar, un puente. O sea, que si usted confía en su moto y su moto de verdad corre, yo lo reto a usted al doble o nada. Yo tengo otro vehículo. Si usted me gana, yo le entrego ese vehículo también y cinco millones de dólares. Pero si yo le gano, me devuelve mi carro y la moto. Venga, cinco millones de dólares. Cinco millones de dólares y ese vehículo, si usted me gana. Eso favorece a una persona que siempre pierde. Vamos a hacer toma emocionante. Ay, ay, ay. Usted me da el vehículo y diez millones de dólares porque yo sé que este carro vale más de cinco millones. No puede ser. Ese carro vale más de cinco millones, pero no en cuanto a dinero, sino en cuanto a lo sentimental, porque para mí ese es mi carro más bonito. No le voy a mentir. Yo tengo vehículo tal vez más rápido, pero ese es el auto más bonito que yo tengo. Y por eso quiero recuperarlo. Usted me buca los diez millones. Usted me buca los diez millones y vamos con él. Gente, gente que diez millones es demasiado. Gente, diez millones es demasiado. Pero como yo sé que no voy a perder, no hay problema. Diez millones. Se fue, no hay problema. Vamos a hacerlo. Sígame. Si usted quiere, traiga el carro porque quiere tenerlo cerca. Tráigalo. Se mueve de aquí. Tráigalo. No, no, caminando no. Necesito que uno de ustedes por lo menos me lleve a buscar mi vehículo, porque ¿cuándo vamos a hacer la carrera? Mañana, se me voy a pie. Váyase caminando. Váyase caminandito. Está bien, no hay problema. Yo me voy caminando. No se desaparezca. Vaya con Dios. No se desaparezca. Caminando, güey, no hay problema. Loco, no me gustó esa vaina. Qué bendita trampa, bro. Los motocicletas son así, loco, de tramposo y de habilidoso. Me ganaron, pero fue por eso, porque me bloquearon el camino. Si no, yo gano. Y el peor fui yo, que me puse a frenar y que para no chocarlo. No, loco, yo no puedo creer. Otra persona manejando mi carro. Mira, me están haciendo bullying. No hay problema, bárbaro. Ustedes son los mejores. Dele para allá. Con sus motores de delivery de llevar plátano. Ellos creen que son los mejores con su moto de delivery de llevar pedidos de los supermercados. Eso disparate de moto. Pero no se apuren, que nosotros hablamos ahora. Yo no quería tener que hacer esto, pero tengo una idea, gente, de cómo yo puedo recuperar mi Supra. Yo los reté a otra carrera en el puente, ¿verdad? Ustedes saben que yo tengo varios proyectos, pero entre ellos tengo una camioneta con 3.800 caballos de fuerza. Que es esta cosita que ustedes están viendo por aquí. A la carrera que yo reté a ese tigre fue en una recta. Y en una recta yo creo que no existe un solo vehículo en la faz de la tierra que le gane a esta camioneta. Yo lo que voy a hacer es llegar a la camioneta al puente. Hacer una carrera hasta el final del puente sin respetar ninguna regla. No me importa si tengo que chocarlo. Si yo veo que él va muy rápido, porque esas motos son rápidas. O sea, las motos tienen algo y es que son muy aerodinámicas y pesan poco. Con la potencia que tienen, yo he visto motos que pasan los 400 kilómetros por hora sin problema. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. En esta carrera no hay manera de que nosotros podamos perderla. Vamos allá, que ellos deben estar esperándonos. Los que no saben que se van a topar con una camioneta que tiene 3.800 caballos de fuerza. Y dos paracaídas para poder frenar. De verdad que nunca había sentido tanta gana de venganza. Porque esa gente lo que cometieron fue un abuso. En realidad el Toyota Supra es bastante rápido. Y se desenvolvió mejor de lo que yo esperaba. Lo que pasa es que ellos me hicieron trampa. Se metieron en el frente. Y por esa sencilla razón. Ya yo perdí mi carro. Un carro que apenas teníamos horas con él. Yo no estoy tan preocupado porque ellos aceptaron la segunda carrera. Pero si no hubiesen aceptado esta segunda carrera. Yo estaría dando grito como un niño. Así que vamos a tratar de no defraudarnos a nosotros mismos. Y ganar esta carrera. Recuperé ese Supra. Y aparte de eso tené una moto en el garaje. Que sería la primera moto de mi garaje. Yo nunca había tenido una moto. Digo nunca había tenido. Porque tengo la confianza de que esa va a ser mía. Ay puentecito. Este puente me trae recuerdos buenos y malos. Los buenos recuerdos son que esta camioneta aquí está invicta. O sea, todavía yo no he visto un solo vehículo que logre ganarle. Los malos recuerdos es que hemos perdido una cuanta carrera. Hemos tenido unos cuantos percances aquí. Problemas. Pero oye, espero que esa no sea la situación. Y que logremos ganarle a esos disparates de moto. Que en realidad tan bonita. Porque quiero una. Ey, párame mi carro ahí. No me lo mueva mucho. Porque ese carro vuelve para donde me. ¿Cómo así que le pare su carro ahí? Páremelo ahí. Páremelo ahí. Maqui, de que ustedes se ríen. ¿Cuál es la loquera? Espérate, espérate. ¿Y usted va a correr en eso? Maestro, y esa cable planta. ¿Cómo que en eso, bro? ¿Y esa falta de respeto? ¿A cómo usted tiene la libra de papa ahí? ¿Cómo que libra de papa? ¿Usted está diciendo que es una cuba platanera, eh? Y esa cable planta, maestro. Y esa cable planta. Tranquilo, no hay problema. Así me gusta. Es una platanera. Es una platanera. Yo lo que espero es que esta platanera no te deje a ti macando el polvo, ¿viste? Esa moto yo espero que corra, de verdad. Eso no sé. Es un cartón de huevo. Son unos frescos. No hay problema. Es una platanera. Vamos a correr. Vamos a lo que vinimos. Ella no tiene que disfrutarle a ustedes ni ser bonita. Caballero, vamos allá. Que venga uno de los tigres suyos y dé la salida. El primero en cruzar. El final del puente ganó. Yo espero que usted sea responsable porque tengo mala suerte con gente a nivel de que yo le gano y no me pagan, pero ellos tienen mala suerte con que yo soy un loco y me meto a su casa y le jalo los pies y le tiro la cama arriba y lo de grano. ¿Usted me está amenazando? No, no. Esto no es una amenaza. Es una amenaza, como dice Pablo Cobal. Son cosas que uno dice y no cumple. Esto es una advertencia. Así que póngase claro. Yo soy un hombre de palabra. Yo le cumplo lo que sea. Ah, bueno. Pues esto es una advertencia. Eso no fue una amenaza. Cuando usted quiera, caballero. Cuando usted dispare, entonces nosotros salimos. Yo voy a hacer algo. Voy a tirar tres disparos. El tercero sale. No, no. Al primero. Al primero. Eso de una vez. No puedo. Le está todo entonces. Y hasta vete adelante que te guarda ventaja. Vete, vete, vete. Espérate que él salió rápido. Espérate, espérate. No, mira. Me está sacando ventaja, gente. Uy, pero esa moto se me está alejando. Se me está alejando. No, pero yo le paso. Yo la alcanzo. 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 Tú eres loco. Van a tener que darme mi motor y mi carro para atrás. Van a tener que darme lo mío porque le gané y fue por mucho. Hasta déjame ir frenando. Déjame ir frenando que no hay que sacar paracaídas. Yo lo puedo coger suavecito. Entréguenme mi moto y mi Supra para que no haya problema. Caballero, dele para atrás. Hablamos allá. Venga, por favor. Por favor, entréguenme los miños. Vamos allá. Tú eres loco. Con esta camionetita en recta no sale nadie. Es nadie que sale. Ay, Dios mío. No hay forma, gente, de que una moto le gane. Así es que a mí me gusta que me subestimen para yo ganar. Yo lo que espero es que ustedes sean serios, caballeros. Guardes a pitola. Que no hay necesidad de estar armado aquí. Diablo, diablo. Búsqueme mi Toyota Supra. Entrégueme mi llave de vuelta. Esta moto, entrégueme la llave también. Venga, que la quiero probar aquí mismo en el puente, por favor. Y vamos a hacer las cosas en paz y calmado. Usted no va a tener problemas, ¿verdad? Con eso, ni se va a revelar ni nada. No, no, no. Nosotros somos hombres de palabras, caballero. Así me gusta. Entrégueme la llave de la moto, por favor. No vergüenza, mano. Diablo. Y así es que me gusta. Mire esta motico. Qué bonito suena. Hicimos una carrerita seria, sin problemas, sin inconvenientes. Usted me entregó y ya ahí se quedó la cosa. ¿Verdad que sí? No, ahí no se ha quedado la cosa todavía. ¿Cómo que no? ¿Y qué usted va a hacer? Yo tengo otra moto. A veces hoy le gusta saber correr en moto. ¿Cómo hace eso? ¿Usted me está retando a una carrera en moto? Ah, pero se me ve el equipo. ¿Y por qué ellos se van? ¿Lo dejaron solo, juez? ¡Oh! Bueno, caballero. ¿Usted ganase el respeto de esa gente de nuevo? Bueno, no sé ni cómo usted lo va a hacer. Porque en realidad... ¿Qué le explico? Yo podría aceptarle su carrerita en moto. Por eso no es mi fuerte. Ahora, ¿usted permite que yo modifique esta y vuelva para atrás a correr? Usted puede modificar esa moto con lo que usted quiera y vuelva para atrás a correr. No hay problema. Yo espero que la moto que usted tenga sea rápida. Porque el área mía no son las motos. Pero en el momento que yo me ponga para eso y modifique esta, va a tener que buscar un avión para correr conmigo. Usted lo va a ver. Usted va a ver. Yo no voy a ver nada. Déjenme probar esta moto, gente. Yo quiero probar esta moto. Porque si ellos casi me ganan. Oye, ¿cómo suena esa vaina? Es porque esta moto es rápida. Entonces, me interesa saber cuál es la velocidad máxima. A ver si vale la pena modificarla y seguir corriendo con moto. Porque a mí no me gusta la cosa lenta. Así que vamos allá. 200. Oye, ¿cómo suena? 300. 400. 450. Y apenas la estoy acelerando. Casi 500 kilómetros por hora. Sin acelerarla a fondo. ¿Qué les pareció el video? Si les gustó, recuerden suscribirse. Ya que estamos casi, 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 casi en un millón de suscriptores. Y responde la pregunta que te voy a dejar en los comentarios. También te dejaré mi Instagram por aquí. Por si quieres seguirme o enviarme alguna idea al DM. Estaré atento. Y para culminar, los estaré esperando por mi canal de Twitch. Donde probablemente ahora mismo yo esté en directo. Así que pica el link que está ahí debajo en la descripción. Y ahora sí puedo decirles, sigan viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!